Soñé yo con tu amor como se sueña en Dios En tus ojos ayer me ha respuesto a mi pasión Y al despertar mi embresa de amor De aquel sueño sacrosanto viví en puro Nadie te amó como te adoro yo a ti Si es tormento vivir sin tu amor Y el amarte un eterno dolor Julia mía yo quiero regar con mis lágrimas tu corazón Si soñando me hiciste llorar Y despierto me has hecho sufrir Si eso es vida yo quiero soñar Si eso es muerte yo quiero morir Si soñando me hiciste llorar Y despierto me has hecho sufrir Si eso es vida yo quiero soñar Si eso es muerte yo quiero morir Si eso es muerte yo quiero soñar 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 Del stone